Bienvenidos a una noche más de Xtreme Place, cortesía de la tienda con lo mejor, lo mejor en tecnología, Xtreme Thick. Yo soy Faris, encantadísima de saludarlos una noche más acá en Xtreme Place. ¿Cómo están chicos, chicas? Espero estarlos saludando acá por el chat. Anímense ahí a escribir en el chat para poder saludarlos, para saber desde dónde nos están viendo y saber cómo se sienten con esta nueva aventura que estamos por iniciar. ¿Cómo amo mi trabajo? Yo amo mi trabajo, yo amo lo que hago. Sí, claro, aunque me pongan a jugar videojuegos de terror como lo es Outlast 2. Gracias a mis jefazos ahí, a la jefatura que dijeron, no saben qué, hay que poner a Faris a prueba, hay que ver cómo están los nervios de Faris. Y yo dije, bueno, está bien, está bien, vámonos, vámonos sin miedo. Y acá estamos, una noche más de Xtreme Place. Hoy, como les dije, vamos a jugar Outlast 2. Yo sé que este videojuego está entre los videojuegos más terroríficos, tiene buenas referencias, buenas críticas. No soy muy buena, que digamos, para los juegos de terror, pero para todo hay un intento. Y el día de hoy lo vamos a hacer, así que vamos a orar antes de iniciar, gente. Hagamos una oración. Desde ya les digo que este es un videojuego de terror. Es un videojuego donde se tocan temas un tanto fuertes para que sepan, pero es un videojuego, es un mundo de ficción. Igual, si me quieren acompañar, yo se los agradezco un montón. Faris, deja de hablar, vámonos de una vez con el videojuego. Vamos, chicos, chicas. Dios mío, Dios mío, ayuda. Ayuda desde ya. Crucifijo. Y tres padres nuestros, dice Junification. Uh, ya dio inicio. Ah, por Dios. Así ven mis caras de susto, mis caras de terror. Y yo sé que eso es lo que, en parte, mis jefes están esperando. Qué bonito, qué bonito. La música desde ya creo que está pesadita. Y adentrémonos en el mundo de Outlast. Esta es la segunda entrega, yo no he jugado la primera. Yo creo que no va a haber gran diferencia. Los sustos van a ser iguales o peor si juego el primero o el segundo. Pero en este caso estamos con Outlast 2. Cuando estaba iniciando el juego, vi que salió que este juego fue realizado con Unreal Engine 5. O sea, imagínense la realidad con la que vamos a estar jugando este videojuego. Unreal Engine 5 es uno de los motores gráficos más potentes a la fecha en cuanto al desarrollo de videojuegos. Entonces, vamos preparándonos, chicos. Modo normal. No me voy a poner así como que en modo difícil, pesadilla o demente. No, no, no. Vámonos modo normal. Dice... A ver... Outlast contiene violencia intensa, sangre, contenido sexual gráfico y lenguaje vulgar. Que lo disfrutes. Desde ya les digo esto, yo no lo escogí. Pero encantadísima de esta nueva experiencia. Así que vámonos. Dice... Lynn Langerman es una periodista de investigación que busca respuestas al asesinato de una mujer embarazada. Puesto que tuvo lugar en circunstancias imposibles en las zonas rurales de Arizona. Oh, por Dios. Eres Blake Langerman, su marido, ayudante y cámara. Grábalo todo. No son guerreros. Así que solo hay un modo de afrontar los horrores del desierto. Corriendo, escondiéndose o muriendo. Por Dios. Nos escondemos, corremos o morimos. Por Dios, Blake. ¿Dónde estás? Me estoy miedo. Tengo miedo. Eso es fuerte. Esa, esa, esa. ¿Eso? ¿Eso? ¿Puedes ver, pero no hay nada aquí? ¿Puede que se ve muy limpio? ¿Puede que todo el mercurio en esa mujer? ¿Puede que se haya pasado al menos un décado de un año de una industria muy pesada? ¿Eso? ¿Puede que lo digas, hermano? ¿Puede que lo hiciste? ¿Puede que lo grabamos un intro mientras nos estábamos aquí? ¿Puedo que la producción? ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Tengo que... ¡Oh! ¿Puedo? Tres tristes tigres. Tres tristes tigres. Entiendo, amiga. Entiendo. Pregnante y solo En una barra de distancia de la carretera 100 kilómetros de la nación Ok Vale, porque había que volar en un día Colegado de verano, ¿verdad? Ay Dios, se me eriza la piel Ay Dios mío Dice Juan Casota, hola, ¿qué gráfica usas? Estoy usando una Raylion 6600 XT Sapphire Pulse ¿Qué puedo probar aquí? Buenas Les juro que no hice nada Dice para Jessica Primer lugar Ay, estamos, no, estamos en la escuela Algo sonó, no sé qué era Hola Jesús, vengo a hablar contigo Jesús, acompáñame Por favor Ok Se escuchan voces Ok Sí, se escuchan voces Niños gritando ¿Es eso? ¿Qué es eso? Esta señorita Tiene seguros contraataques cardíacos Yo creo que sí Mi seguro Mi corazón Estamos dividido conrés No sentimos Disp Tina Nos estamos en la sala Aquí Estamos en la sala Es de nada Error delbung Efectivamente, estamos en la mitad de la nada. Encontrar a Lynn. Dice, vamos a revisar las grabaciones. Se puede hacer zoom en los videos. Entonces, no, no me gusta esto. Ya me imagino que hay que capturar. Ok, hay que encontrar a Lynn. Así que... ¿Será que bajamos por aquí? Pecho tierra, ¿verdad? Con Ben. Ok, debes grabar en videos los eventos importantes. Pulsa RB para levantar la cámara. La grabación se iniciará automáticamente. Tal y como te lo indicará el rec rojo. Dice, revisa los videos grabados para obtenerte información. No, no hay cuerpos. No hay cuerpos. No hay cuerpos. No hay cuerpos. ¡Lynn! ¡Lynn! Ahí las tomas. ¿Ah? Muy bien, muy bien. No está tan mal. Ay, no. No. ¿Cómo así? Bonita manera de poder ver en la oscuridad. Ok. Está ingenioso. ¡Oh, por Dios! 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 Este amigo me representa. ¡No ha pasado en el crash! ¡No ha pasado en esto! ¡Lynn! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quedó grabado o sí? Sí, sí, quedó grabado. Una ciudad. Oh, gracias a Dios. Así corremos. Perfecto. ¿Suena algo? No sé. No, no, no. Ni me voy a preocupar porque es lo que está sonando. Vamos a la luz. Ok. No, no. Por ahí no es. Por ahí no es, ¿no? ¡Uy! ¡Se desapareció! ¡No! Suave. Tranquila, Faris. Tranquila. Este... Ok. Hay sangre, pero es una muñeca. ¡Ay, Dios! Me asusta hasta con la pared. Hay gente gritando. Hay gente gritando. Bueno, estamos en la casa de alguien que cree en Diosito. Eso está muy bien. Eh... Dice... Querido padre, nuestro amado Dios sigue bendiciendo mis condiciones. Así que tengo la certeza absoluta de que el enemigo está todavía más cerca. Estaba limpiendo las manchas del suelo de la distorsión de Daniel cuando una música estagrada surgió en mi interior. Diosito, perdóname. Diosito, perdóname. Me estás escuchando. Dice... Me confortaría mucho más sentir toda tu... Toda tu... Toda tu... Tu... Tu ser. Ajá. En mí. Ajá. Y junto con una firme oración para que el anticristo sea estrangulado en mi útero. La más fiel de tu rebaño con un deseo sagrado lisa. Mamá, Chucky me habla, mamá. Eh... La gente aquí está mal. Efectivamente hay algo extraño. Sí, está... Está muy feo esto. ¿Esta? ¡Perdón! ¡Perdón! ¡No, por Dios! Dice... Para entrar por la ventana pulsa A mientras. Ok. ¡Buenas! Me metí por la ventana. Me van a disculpar. Vamos a cerrarla. Eh... Para que... No sé, dijo yo. Para que no se meta nadie. Qué groseros. ¿Cómo van a poner esos sonidos? Hasta eso. ¿Soy yo? ¿O venía alguien caminando? No, ¿verdad? Bueno, por el momento no hay nada más. Así que... Vamos por aquí. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me salió algo para interactuar? Que no sé. No sé. ¿Puedo estar aquí? Hola. Hola. Eh... Oh, por Dios. Hey. Hey, man. Oh, shit. Oh, shit. You're... This just happened. ¿Qué es el evento? Qué horror. Canten conmigo. Dios está aquí. Jajaja. Oh, por Dios Oh, por Dios Ok, ya sé que este barrilito Me va a ayudar a sobrevivir aquí Por donde está el triciclo Aquí está Ese era el pequeño detalle Ahora el tema es que No sé si antes no me dejó hacer eso Por aquello ¿Qué es lo que está pasando? Ay no, que horror Hicieron un sacrificio aquí Hicieron como una especie de culto Ok Ay no No No, no, no No, no, no God Bueno, salimos del pueblo y creo que estamos llegando a otro. ¿Vale? 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 of duty Please false heaven's fair, Btes seized the crazy city From seas, heaven-born, bear, lion, dragon ¿Je mideos por puede...? No, 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 no ... No, 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 no . . . No, 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 no , . . . No, 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 no , . . . No hay lugar para ocultarme, ¿verdad? No hay lugar para ocultarme, no hay lugar para ocultarme. No hay lugar para ocultarme. No hay lugar para ocultarme, no hay lugar para ocultarme. No hay lugar para ocultarme, no hay lugar para ocultarme. No hay lugar para ocultarme, no hay lugar para ocultarme. No hay lugar para ocultarme. No hay lugar para ocultarme, no hay lugar para ocultarme. No hay lugar para ocultarme, no hay lugar para ocultarme. No hay lugar para ocultarme, no hay lugar para ocultarme. Ese amigo está ahí, ¿qué hago? ¡Suscríbete y activa la campanita! No puedo entrar ahí. ¿Cómo? ¿Qué sonó? ¿Qué sonó? ¿Qué sonó? ¿Qué sonó? ¿Escucharon? No, 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 no. Oh, por Dios. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hago? ¡Ay no! ¡Está ahí! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no! ¡Ay no, no! ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es ella, no, izquierda o derecha Aquí está abierto Déjenme ver una cosa Sí, creo que lo harías Hay gente Hay gente Hay gente Hay gente Ay, qué horror Qué horror Déjenme revisar rápido para ver si por casualidad aquí hay un par de baterías Ok, allá, ven, ven, ven eso, ven eso, ven eso ¿Y si me agacho? Ay, ya, 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 por donde? Ya, 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 por donde? Perdón Perdón Disculpen 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 el grito, pero Ok Ok Esto va a ser otro jumpscare ¿Me pueden decir qué carajos con este compita? ¿Es en serio? ¿Qué es eso? ¡Oh, suelen! ¿No me pasa para siempre? ¿Qué es eso? ¡No te man el crimen de laura! Oh, Dios mío, Blake. ¿Estás bien? No. ¿Qué diablos? No sé. Oh, mierda. Tenemos que correr. ¡Suscríbete! 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 Lynn, ¿dónde vamos? A partir de aquí. En cualquier lugar, pero aquí. Amiga, no te veo bien. Ok, se está moviendo solo. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es? ¡Mi corazón! ¡Es dolor! ¡Algo está mal! ¡Fuck! ¡Pues, no te preguntes! ¡Están llegando! ¡Están llegando! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Quién es malo? Ellos son malos malos. ¿Por favor, Blake? Solo quiero salir de aquí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? No puedo. No ahora. Vamos a salir de este lugar. Ok. Ok. Oh no. Swear to fucking Christ the first person who touches me loses their eyes. No. No. Lynn. Get off me. Stop. Leave her alone. Lynn. Fuck you. No. 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No, 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 no. ¡Lynn! ¡Jesús! ¡Jesús Dios! Bueno, gente, definitivamente estamos en una parte crítica. Se llevaron a Link. Por un momento la teníamos y ya se la llevaron. No es solo el culto. ¡Qué clase de juego es este! Por Dios, vean, tengo las manos sudorosas. Tengo el corazón que me palpita fuertísimo. Pero está interesante, está interesante. No sé por qué, me está empezando a llamar más la atención. Lo vamos a dejar hasta acá, gente. Lo vamos a dejar hasta acá porque... Sí, pues porque ya le hicimos bastante. Ahí tuvimos una pequeña traba. Puro principio, no dominaba muy bien el tema de la batería. Gasté batería como nunca. Como que si realmente no importara. Y sí, el tema de la batería es sumamente importante. Hay que estar encima de eso para poder ir avanzando. Y quiere decir que hay que usar la cámara casi que todo el tiempo. Entonces, eso era algo que en la primera hora no entendía. Pero bueno, ya avanzamos un poco, gente. Ya logramos entender un poquito de las mecánicas de Outlast. Estamos viviendo varias emociones. Estamos viviendo la emoción de la aventura con Horizon. Ahorita estamos viviendo los nervios. Y todo, todo este tipo de horror gracias a Outlast 2. Así que ahí vamos a estar probando nuevas cositas. Y esta era una de ellas que Xtreme Tech quería traer con ustedes. Demasiadas gracias por acompañarme en estas dos horas. Prácticamente dos horas. Porque ahí tuve ese pequeño chafis con la primera hora. Pero lo vamos a seguir jugando. Espero que pasen una excelente noche. Recuerden que somos Xtreme Tech. Lo mejor en tecnología con los mejores precios del país. Yo soy Farias y espero verlos en una próxima noche de Xtreme Place. ¡Chao! ¡Gracias!